En este video me dirijo a Celestina, ese bello lugar. Uno más de los lugares que son lugares hermosos y algunos de mis suscriptores me han dicho que si podía venir por acá a grabar un video y aquí estoy complaciéndolos. Ya veo que pusieron los contenidos de la calle. Quiera Dios y que pronto la ponga en la carretera. Los contenidos de la calle. Acá no sé para dónde se dirige un lado y el otro Realmente no sé, pero vamos a seguir por este lado Hay muchas construcciones nuevas Y casas hermosas en Guadalajara Acá se encuentra la gallera Es la gallera de Celestina Es muy grande la gallera de acá Ahí hay una hermosa casa muy grande Ahí hay una casa muy hermosa La gallera de Celestina La gallera de Celestina La gallera de Celestina Ahí hay una construcción bien grande Esa calle que va por ahí, esa entrada es para ir a los zapatillos Y esa mata de mango tiene un gran cosecho Un copo de Celestina A la gallera de Celestina Enmarcelo X A la gallera de Celeste La gallera de Celeste Mujerco X El Espíritu Santo Acá parece que están construyendo la iglesia y acá hay una casa, hay muchas construcciones nuevas. Por la estructura me imagino que es la iglesia, está muy grande y hermosa. La bandera dominicana, los colores. Por ahí hay otra entrada, pero realmente no sé, me imagino otro lugar de Celestina. Nosotros continuamos por este lado. Celestina. Celestina. Aquí está lo que es el play de Celestina. Es bastante grande este play. Y acá está lo que es la escuela. Acá está lo que es la escuela de Celestina. Veo que le están remodelando, poniéndole el techo nuevo. Centro Educativo María Trinidad Sánchez. Ahora grabando este video yo me doy cuenta que Celestina es bastante grande porque hay muchas entradas que me imagino que se dirigen a otros lugares de Celestina. Ahí hay una cabaña bien linda de dos pisos. Muy hermosa. Y acá está. ¿Qué pasa? La Vida Estos caminos por acá Están un poquito complicado Ahí hay una hacienda arriba Hemos llegado a una casa Realmente porque yo no conozco Yo no conozco Celestina Pero vamos a preguntar acá Vamos a preguntar acá A ver a dónde fue que llegamos Porque realmente no sé Saludo Hola Realmente nos pasamos del lugar Y llegamos a Boío Viejo ¿Cómo está? Estoy buscando el camino Celestina Y no sé Como que me perdí el lugar Porque nosotros venimos de Rubio Aquí Celestina ¿Esto es Celestina aquí? Sí, aquí Celestina Donde vio Bolívar Y allí me dijeron que era Boío Viejo Este es Boío Viejo Es Celestina Boío Viejo Ok ¿Cuál es su nombre? Albertín de Jesús ¿Y usted es dueño de todos esos chivos que están tan hermosos? Ajá Sí, me encontré con un amigo Yo soy hija de Tavo Yo no sé si tú lo llego a conocer No sé si es Tavo, el chofer que murió Bueno, pues yo soy hija de él Mi nombre es Lidia Él es mi esposo Ah, pues mí Ah, sí Miren qué crianza de chivo más hermosa encontré aquí Es decir que yo me perdí Pero en realidad no me perdí nada Porque miren qué belleza encontré aquí Miren, muchos chivos Celestina Boío Viejo Celestina Boío Viejo Aquí abajo, aquí el Boío Viejo arriba Y allá abajo el Boío Viejo abajo, ahí fondo Ah, ok Pero realmente una parte de Celestina también No es Celestina, es Celestina Todo vendría siendo Celestina Es Celestina Ah, usted le va a echar la comida a los chivos Ajá Ah, ok Están hermosos, todos sus chivos están hermosos Que Dios se los bendiga Ese sí es grande, ese es padrote, mira Sí padrote Ah, sí, acá están toditos blancos Fue un placer conocerlo Mucho gusto y gracias Bueno, realmente sí estamos dentro de lo que es Celestina Una de las cosas que a mí me gusta hacer es regalarle ropa a los niños Y acá acabo de ver una niña chiquita Esta es una de las cosas que a mí me gusta hacer Regalarle ropa a los niños Yo de la misma ropa de mis nietos Yo recojo y les traigo Tiene más niños No sé si le queda grande pero la guarda Ese no sé si le sirve Ok Ok Cuídate, bendiciones Una bendición de poderle regalar algo a esa niña preciosa que está ahí Esa es una de mis pasiones también Me gusta regalarle ropa a los niños Y hoy ha sido un día de mucha bendición Hay muchos niños que han sido felices con juguetitos y ropa que yo les he podido dar Son ropa de los nietos míos que yo cuando ya no les sirven las traigo y las regalo Eso es algo Lo de regalar la ropa de niños es algo que fue mi mamá que Que nos enseñó a hacerlo A ella le gustaba regalarle ropa a los niños también A los niños más necesitados Y eso me hace muy feliz Y eso me hace muy feliz Voy a tratar de llegar de ahí por el camino donde vive Bolívar el chofer Donde son las familias de Chaguito 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 Y yo creo que voy por el camino que yo pensaba Buenas tardes Buenas tardes Ustedes me podrían informar si es por acá que llegamos donde vive Bolívar el chofer El chofer Usted sigue para abajo Y allá la huevo la van a decir Ah ok Hasta que usted no vea la huevo grande O están ahí la que no estoy viendo Ah no, que no está ahí No está ahí Ok, pero yo continúo y sigo preguntando Entonces Usted sigue para abajo Y a manos Y a manos Y aquí para allá Y es casa buena Buena no me ha sorprendido que era De BLO y cosas Ajá, sí Creo que es azul Esa es la casa de él Ok Y hay una madera tirada ahí frente En la orilla de una malla Y ellos hay como un garaje de este lado Ah Y ahí entra la guagua El garaje de la guagua Y hay un tanque de esos de BLO De hecho Que eso lo va a decir Ah ok Una cisterna De ella de él no hay duro Ah ok No hay una nota roja Ah ok Bueno, pues muchísimas gracias De la orden Ok Disculpe, Tony, par ¿Cuál es su nombre? Arelis Arelis Ah ok, mucho gusto Mi nombre es Lidia Ah ok Cuídense y gracias Bye Ahí hay una construcción bien grande Chau Miren que aguacate Miren como está esta mata de aguacate Miren esto Los aguacates están prácticamente en el piso Hermoso Muy hermoso Hola Trabajando Por aquí me encontré ambioris Y aquí está este Kiyoko que está tan hermoso Sí, este Kiyoko está hermoso Y diferente Eso fue su creación Wow, pero está muy hermoso Miren como lo tiene lleno de piedras ahí Las avispas comiendo mango Está muy lindo Y original Supo aprovechar muy bien La mata de mango Qué ricura estar aquí Estar aquí es como un paraíso Tiene muchos árboles sembrados Flores Muy lindo su kiosco Y su casa Que Dios se lo bendiga Te veo ambioris Y gracias Por aquí me encontré Mi amigo ambioris Trabajando Está trabajando En sus hierros Qué lugar más hermoso Que Dios se lo bendiga Cuánta gente amable Hay por acá Que sin conocer a uno Son tan simpáticos Y tan amables De todo Realmente así somos nosotros La gente de Kampia Gente amables Hospitalarios Trabajando Por aquí hay muchas Crianza de gallo Parece Porque ven muchas Muchas de esas casitas Trabajando Estoy en un lugar De Celestina Muy hermoso Esto ahí es Una gallera Pero está bien Protegida Ahora Ahora me voy a dirigir A lo que es Guanajuma Me han dicho De dos lugares Hermosos Ahí en Guanajuma Que uno es El charco de Clotilde La piedra Se llama María López Voy a tratar Si puedo llegar A los dos lugares Voy a hacer lo posible Bueno Decidimos ir A ver La peña Que se llama María López Que es un lugar Muy popular Aquí en Celestina Y vamos a llegar allá Para mostrarle Ese hermoso lugar Acá está lo que es Guanajuma Por Celestina Muchas personas Cuando vean este video Sé que van a estar Muy felices Recordando sus tiempos Los tiempos de antes En qué lugar Cuántos lugares Hermosos hay por acá Aquí en este lugar Donde nos encontramos Se llama Sabana Abajo En Celestina Tengo el privilegio De andar Con uno de mis compañeros De la escuela Aquí continuamos Caminando Por Sabana Abajo Celestina Voy a ir A un lugar Muy hermoso Que me han recomendado Y para allá Vamos Es un poquito lejos Pero muy lindos Los lugares Qué hermosa Está esa piedra Habrá un lugar Que uno pueda bajar más Por acá Ok Estoy tratando de Entrar Miren qué preciosidades De piedras Hay acá Miren qué belleza Miren qué piedras Más hermosas Hay acá Son cosas únicas Y un charco de agua Que quisiera entrar Y bañarme Pero no ando preparada Ok Aquí llegamos A lo que es La piedra De María López López Es Esto es Impresionante Qué belleza Es gigante Esta piedra Yo le voy a dar La vuelta entera Para que ustedes La puedan apreciar Me gustaría saber La historia De esta piedra Podemos indagar Es inmensa Esta piedra Es inmensa Wow Esa piedra Parece como si vino De otro planeta Y la pusieron ahí Acá estoy sentada Casi abajo De la piedra Miren Qué belleza Esto es único Porque da cuenta Que tiene otro Es como si fuera Un barco Aquí atrás Parece como si fuera Un barco La piedra Allá De abajo Que se aprecia La otra Voy a tratar De grabar Por el otro Ángulo Está bien forestado Esto acá Hay muchas avispas Hay muchísimas Avispas Aquí Wow Pero qué belleza Esto parece Como si fuera Un barco Wow Aquí Les voy a mostrar Miren Esta es la parte De arriba Es como si fuera Una piedra Montada Encima de la otra Realmente Yo lo veo Como si fuera Un barco Y arriba Tiene como La proa Del barco Ahí está Eso soy yo Que estoy diciendo Eso Pero no es que Bueno Es la forma Lo parece Esto es Espectacular No me puedo acercar Demasiado Porque hay bastante Avispa Y no quiero Que me piquen Muchas toneladas Hay ahí En esa piedra Más adelante Cuando me enteré De la historia De esa piedra Voy a seguir Investigando Y les dejaré Saber Ahí se puede Apreciar Muy bien Lo que es Esa piedra Y para mí Tiene la forma De un barco Si uno la aprecia Desde abajo Espero la Disfruten De este video Acá Un poquito Más De lo que es Guanajuma Por Celestina Ahora Me voy a dirigir A lo que es El charco De Clotilde Allá le hago La historia Acá En el camino Acabo de encontrar Un nuevo amigo ¿Cuál es su nombre? Héctor Gómez Y mi nombre es Lidia Checo Aquí estamos En Celestina Y usted El área de Guanajuma El área de Guanajuma En Celestina Usted se bañó Muchas veces En ese río Me imagino ¿Verdad? No Aquí yo no me bañé Mucho No Me bañaba mucho En Don Domingo Que es ese que sale Ahí también Ah Son dos ríos Que es por acá Don Domingo Y Guanajuma Ah ok Pero como quiera Los disfrutó de niño Entonces usted vive Por aquí cerca A la vera de cementerio Ah ok A la vera de cementerio Tony Sobrino de ñoña Ah ok Bueno muchachos Aquí A la cuña mía Y los cuñaos Aquí está Un primo Vendría siendo primo segundo De ellos Ah pues mira Lo van a ver Fue encantada Y ya usted sabe Cuídese Y gracias Ahora vamos Para el Chaco de Clotilde Si Usted sabe la historia De Chaco de Clotilde No era que el Clotilde Se iba a bañar Mucha y lavaba Y lavaba ahí Y lavaba ahí De que hacía mucha maldad A la gente A nosotros De que los zambullía Y todo eso Bueno pues Pero ya no es como Cuando en ese tiempo Si no Porque ya todo ha cambiado Si Ya el Chaco se ha mejorado No es como cuando ese tiempo Que eran grandísimo Hondo Yo que sé Era para nada Yo me llegué a bañar Ah usted también Ah ok Bueno pues mucho gusto Y gracias Cuando uno se bañaba Cuando uno se bañaba Desnudo Antes O si Antes uno se bañaba Sin ropa Y no había ningún problema Porque todo el mundo Se respetaba Miren que Que maravilla Aquí yo me encuentro En lo que es La confluencia De Guanajuma Y el río Don Domingo Lo que no saben Lo que es Una confluencia Es la unión De dos ríos Voy caminando Porque yo estaba lejos Lejos Y decidí Venir a grabar Este video Aquí Y aquí ando Cuando a mí me hablan De riqueza Estas son las riquezas Lo que yo le digo Ser rico Andar por lugares así Como bien Muy relajado Y todo eso Yo la amo Sí Yo amo las piedras Yo amo el agua Yo amo los árboles Yo amo todo Todo lo que es la naturaleza Aquí están las cuevas De la jaiba Y miren que ahí Segurito que hay una Yo digo que si hubiera Una la agarrara Acá yo ando Con mi amigo Mi compañero De la escuela Celestino Él no va a salir En el video Pero su voz Sí puede salir ¿Qué te parece Anda conmigo Grabando este video? Muy bonita experiencia Lidia Muy agradable Compartir contigo Viendo Esta zona Por acá Por Celestina Sabana abajo Lo que es La peña de María López Y el charco De Cleotilde Tú me puedes ir Contando Cuál es la historia Del charco De Cleotilde Mi tía Cleotilde vivía Al lado del charco Y bajaba A lavar Y a bañarse Acá en este charco Que le mostraremos Las viejas Y son Realmente Son maravillosas Y Celestino Que anda aquí conmigo Él fue compañero De la escuela En segundo De bachillerato Y yo siempre Me recuerdo De él Porque yo creo Que era el más inteligente Del curso Siempre lo recuerdo Así Actualmente Él es Un profesor Retirado Es decir Que estudió Fue a la universidad Se preparó Profesor Y ya está Retirado Descansando Yo no esperaba Menos de ti De verdad que sí Ay gracias Cuando estaba en la escuela Yo no esperaba Menos de ti Yo sabía Que tú ibas a llegar Muy lejos Gracias Bueno y yo pienso Que aquí llegamos Al charco de Clotilde Pero esto es hermoso Con todas estas piedras Miren que cosa Más hermosa Oscar Yo me imagino Que tú te has bañado Aquí Te has dado Dos o tres champuzón Aquí Cuando tú veas El video Ya tú sabes Coméntame Y déjame saber Porque tú sí Que yo no sé ahora Pero tú eras muy travieso Aquí nos encontramos En lo que es El charco de Clotilde Es una belleza Este lugar Es una belleza Yo me imagino Si ahora está así En los tiempos de antes Cómo era esto Me imagino yo Clotilde Clotilde parada Aquí en estas piedras Y tirándose de cabeza Eso soy yo Imaginándome Qué belleza Y aún El agua está linda Y el charco está Que uno podría andarlo Por todas partes Abajo Y está muy bonito Y está muy bonito Piedras inmensas Por favor Déjenme en sus comentarios Quienes se han bañado En este charco Cuando vean este video Por favor Si les gusta este video No olviden Suscribirse a mi canal Y dejarme un me gusta Acá caminando Muy relajadamente Por lo que es Guanajuma Y ya Aunque me había despedido De De este video Pero hay un dato Muy importante Lo que es Esa calle Que es la que comunica Celestina Con Caobanico Es un dato Que yo creo Que es muy importante Acá me encontré Con un señor Que va Es un burro Muy hermoso Porque ya no se ven Así los burros ¿Cuál es su nombre? Edilio Edilio Edicin Lilo Lilo Ah ok ¿Usted vive por acá cerca? Para allá arriba Para Celestina Celestina arriba Celestina arriba La cañada Ah ok Me encanta su burro Porque ya no se ven Así como tan bonito Ya es difícil Sí Déjenme ver Si se deja poner la mano En la oreja Sí Acá Ya no se ven Los burriquitos así Está muy escaso Como la gente Ya no se preocupa Por cuidarlo Está muy bonito Bueno pues Muchísimas gracias Y que pases bien Gracias Bye Ok bye